¡Ciolos! ¿Fue un viaje divertido por carretera o no fue divertido? ¡Es más divertido! Más bien, el peor viaje de todos. Mi única oportunidad de escuchar al lirio de agua. Y la arruinaron... ¿Estás seguro de eso, Calamardo? Pobrecilla, ¿sólo necesita algo de amor? El lirio de agua cantó... ¡Es tan hermoso! ¡Mis oídos! ¡Mis oídos! ¡Estamos muy felices por ti, Calamardo! ¡Enciende el caracol automático!